Hoy te voy a enseñar a cómo puedes tener ChatGPT 4 totalmente gratis en tu dispositivo Estamos hablando de dispositivos como iPhone, Android o computadoras Es importante que te veas este video completamente Para que puedas entender finalmente cómo tener este servicio de ChatGPT 4 gratis Totalmente legal en tu dispositivo Vamos con el tutorial Ok, lo primero que tenemos que hacer será descargar esta aplicación llamada Bing Que básicamente son los creadores de ChatGPT Y en esta oportunidad nos ofrecen esta posibilidad de poder disfrutar de ChatGPT 4 totalmente gratis Así que en la descripción de este video o en el primer comentario fijado Te dejo el enlace directo para que lo puedas descargar fácilmente Ok, de acuerdo, aquí ya me encuentro con la aplicación para iOS Te recuerdo que este servicio está disponible para cualquier dispositivo Incluyendo los Android y también Windows o Mac Vamos a proceder con la instalación de esta aplicación de Bing Que de verdad es muy, muy completa Es uno de los mejores servicios de Chat de Inteligencia Artificial más revolucionarios del mercado actualmente Recordemos que Bing y ChatGPT pertenecen a la misma empresa Microsoft Ok, aquí ya estamos iniciando la aplicación Es importante que demos todos los permisos necesarios para que funcione Aquí nos está solicitando algunos permisos para acceder a las notificaciones Damos en permitir De igual a que hay otros permisos de rastreo que hacen normalmente estas aplicaciones Damos en permitir Y esta sería ya la interfaz de esta súper y poderosa aplicación de Inteligencia Artificial Que como puedes notar viene incluida con la Inteligencia Artificial de ChatGPT 4 totalmente gratis A continuación daremos aquí en este botón de comenzar Y como puedes notar esta sería la interfaz de esta aplicación Inclusive aquí tenemos también la tecnología de Ecopilot Que de igual manera es una asistencia de ayuda a Inteligencia Artificial Que vienen ya incorporadas en los dispositivos Windows Lo interesante de este servicio es que sin necesidad de iniciar sesión nos permite realizar algunas preguntas Pero para poder sacar el máximo provecho a este servicio es importante que iniciemos sesión con una cuenta que tengamos de Microsoft Como puedes notar aquí en la parte inferior tenemos activa la opción de usar ChatGPT 4 Con la máxima y avanzada tecnología de Inteligencia Artificial Y aquí en la parte inferior encontramos esta caja de preguntas para hacer cualquier consulta a la Inteligencia Artificial Que tal si para iniciar le preguntamos que si es ChatGPT 4, si cuenta con esa tecnología Para que puedas verificar que realmente tiene esta última tecnología avanzada gratis Aquí le hemos realizado la siguiente pregunta ¿Este servicio tiene la tecnología de ChatGPT 4? Así que vamos a enviar el mensaje y verificar que nos contesta esta Inteligencia Artificial de Bing Y como puedes ver de verdad es que funciona muy muy bien y funciona mucho más rápido Inclusive que la versión normal que encontramos en OpenAI Como puedes notar aquí ya tenemos incluida la tecnología de Copilot Que es una última avanzada tecnología artificial que funciona de manera muy muy bien con los dispositivos Y como puedes notar aquí muy claramente nos está diciendo que usa sus propias bases de mejora de ChatGPT 4 Así es, vamos a contar con esta versión en esta aplicación para que le podamos sacar el máximo provecho Y lo mejor de todo también es que nos permite generar imágenes Vamos a hacer un ejemplo Aquí ya en este momento nos está generando la imagen Vamos a ver que tal es la calidad de imagen que genera esta Inteligencia Artificial de Bing Que es mucho mejor que la que encontramos en ChatGPT Como puedes notar ha generado 4 diferentes imágenes muy claras de nuestro Pro que le acabamos de lanzar Y lo genera de verdad muy muy bien y de buena calidad Vamos a abrir alguna de estas imágenes a ver que tal se ve la calidad Y como puedes notar indiscutiblemente la calidad es lo máximo que tiene esta Inteligencia Artificial Sin duda esta es una de las mejores aplicaciones que podemos encontrar de Inteligencia Artificial Y que se encuentra totalmente gratis para que le saquemos el máximo provecho Vean ustedes este gato con esos músculos como se ve, se ve muy muy real Y aquí tenemos otro hermoso gato vestido de Superman De verdad es que genera unas imágenes increíbles Y sin duda es una de las mejores aplicaciones como puedes notar que existen Para que le podamos sacar el máximo provecho Como te mencionaba las Inteligencias Artificiales nos permite generar diferentes contenidos Sin ningún inconveniente a través de este chat que está justo aquí abajo Desde imágenes, textos, rutinas de ejercicio, ideas Lo que tú quieras lo puedes pedir a ChatGPT 4 Y con gusto te lo va a resolver fácilmente Y así de esta manera podemos tener una mejor, mucho mejor alternativa A la que encontramos en OpenAI de ChatGPT versión 4 Sin duda Bink es una de las mejores aplicaciones de Inteligencia Artificial Ya que ellos mismos son los creadores como tal de la tecnología de ChatGPT 4 Si te ha funcionado este video no olvides apoyarme con ese buen me gusta Cualquier duda o inquietud que tengas al respecto déjamelo saber aquí abajo en los comentarios No olvides compartir y suscribirte a este canal para más contenido como este Por aquí arriba te dejo otros dos videos que te pueden interesar Nos vemos en una próxima Chao chao Chao